Ganamos, perdimos, igual nos divertimos El que es amante del tango es amante del fútbol Porque el fútbol nos une a muchas personas Y el tango nos une a la cantidad de gente, el doble El tango por el sentimiento, por todo lo que sabemos, lo que hemos vivido El tango son vivencias de la vida El baraclenal son dos instituciones en una Una institución de tangos, única en Envigado y de pronto en muchas partes Y una institución del nacional, única en Envigado Este bar fue fundado en 1937 por un señor Ernesto Álvarez Con el nombre del bar Quijote En 1965 que sacaron las licencias para los negocios de licor Le preguntaron a don Arnoldo, ese negocio suyo va a seguir siendo el bar Quijote O le va a cambiar el nombre, yo no Va a ser aclenal, le dijeron, que es eso, yo, Atlético Nacional Desde el 65, Arnoldo Ordinola le puso el nombre del baraclenal El ambiente acá en las finales, pues es, yo diría que es mejor que en el estadio Porque aquí no hay peligro de nada, la gente que viene mucha y todo el mundo aquí es tranquilo Y esto acá parece un estadio Y aquí hay que cuidar la decoración que hay Y uno brega, que nadie se la toque, que esto tiene que ser así Y aquí llega gente a decirme, vendeme este cuadro, que es que yo no lo tengo No se lo puedo vender Porque es que esto es una reliquia Entonces esto, digamos, para mí es un santuario nacional Todas las copas de nacional hay que tenerlas El único cuadro que no tengo es el del 76 No sé por qué Pero mire que ahí tengo el del 72 Cuando empezó a ser famoso Gerardo Moncada, el alemán El monito de ese sarco que con el sol no vemos Entonces a todo santo hay que prenderle una vela Entonces aquí, por ejemplo, usted puede ver Vea eso de que va, por ejemplo, el Racing Todos esos equipos que hay extranjeros Hay que tenerlos Hay que tenerlos Porque para esto puede ser un museo de fútbol y de tango Mire todos los cantantes de tango que aparecen en la pared Para poder ser un museo de fútbol y de tango Hay que tener de todo Hay que tener de todo Solamente que somos hinchas de nacional Pero hay que ver ese cuadro del América Por ese cuadro me han dado una plata Cuando el América descendió Lo envolví en periódico Y lo guardé los cinco años Lo volví a sacar ahora que el América volvió a ascender Acá el fútbol es como Todavía se conserva como un juego Acá todas las personas que llegan Aquí llegan En un partido nacional y Medellín, por ejemplo Yo pongo una pantalla gigante afuera Pongo 200 o 300 sillas en la calle Y se cierra esa calle Y llega la gente con las camisetas del Medellín Y la gente con la camiseta nacional Y aquí no importa Todos somos amigos Somos familia No, pues es que alegrías muchas Vea, vea, es más Nada más ahora La última El último partido que hubo De las Libertadores Aquí casi se muere todo el mundo Es que es una belleza La alegría de aquí son muchas Es que las tristezas son muy poquitas Y alegrías son muchas Ganamos, perdimos Igual nos divertimos Ganamos ¡Gracias!